Carolina Carolina A unidas, locos, incendia Malmente diante A língua tal menina Ah, um sol que그 que queuda medicina Carolina Ai ai... Carolina Ai ai ai... Carolina Ai 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 Carolina Isso é nesse namorado Ella solo quiere yulyor, ella solo quiere, solo quiere se enamorar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!